Un video que se viralizó en redes sociales muestra a una madre indignada por el trato que un maestro les dio a los alumnos de una escuela en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es que luego de ponerlos a correr durante 10 minutos estos se desmayaron. La grabación muestra a la madre de uno de los niños acompañada por otros alumnos, y describe la escena sollozando por el sobreesfuerzo físico al que fue sometido su hijo junto a sus compañeros. El chapó a la venta. Su hija crea marca de ropa inspirada en él de acuerdo a sus declaraciones. La justificación fue que la prueba consistía en darle 10 vueltas a la cancha de la escuela y sería evaluado como un examen por ello. Los estudiantes tuvieron que correr. Destacó que como no habían hecho calentamiento previo, los menores comenzaron a sentirse mal. Algunos de los vomitaron y otros se desmayaron. Exclusiva, video no editado del crimen de Colosio. El video a la fecha lleva más de 300.000 reproducciones y más de 2.000 retuits y las reacciones fueron variadas entre los usuarios de Twitter. ¡Suscríbete al canal!